El hombre da el gasto y la mujer se queda en casa Aquí tenemos la costumbre de que el hombre da el gasto y la mujer se queda en casa. Entonces ellos tienen esa mentalidad de que las mujeres no trabajen, que se queden en casa y que no estudien. ¿Para qué van a estudiar si después de todos a ellas se les van a alimentar? Esa es la mentalidad. Ha pasado eso de muchas violencias de las niñas, pero sí las niñas son las que tienen más miedo. También en otras familias pasa que los papás toman, que llegan en casa, humillan a sus hijas, que los hacen más a los varones que a las mujeres. Y si les pregunto yo a veces a mis hermanas si tienen miedo cuando van a la escuela, me dicen que sí porque tienen miedo. Pueden haber violadores, hay gente mala que las puede robar o les puede hacer daño. Incluso pasa eso también en familias que hasta los propios padres les dañan a las hijas. Entonces eso es lo que nos da miedo también. Ya es momento de cambiar ese pensamiento de que es que si digo algo, peor si no lo digo bien. Yo le decía a mi papá, papá, viera que yo quiero estudiar, le digo. Y él me dice, ¿para qué vas a estudiar? Si sos mujer igual te vas a casar y te van a alimentar, me dijo. Y además estudiar es un gran gasto, me dijo. Sí, y por eso mi papá dijo que lo mejor sería dejar de estudiar y poder ayudarlo en lo económico. Y cuando yo tenía 12 años trabajé de cocinera en una casa. Hacía la comida, lavaba ropa, hacía los quehaceres de la casa. Y luego vamos a ir a buscar leña y luego preparo la cena. Y así es un día. Entonces yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? Decía en mi mente. Cinco años dejé de estudiar. Me acuerdo perfectamente. Dentro de mí nacía eso de que quería estudiar. Como mujeres sabemos más cómo es nuestra vida y es muy difícil. Las mujeres tenemos derecho de estudiar y el estudio es la clave, la llave. Si tú estudias, aparte de que descubres muchas cosas interesantes que aún no sabes, es para tu futuro y el estudio es el camino que te guía a la luz.